Buenas noches, pido por el consejerado si alguien quiere testarse un poquito para casa y hacer su mejor así que, es pena, es pena, vamos a estar escucha, contigo un poquito, por favor ¿Cómo estás mi gente? ¿Estás bien? Dile, estos vienen conmigo, estoy aquí para compartirles un poco que dice más que menos a ti Diciendo en el olvido del planeta, es el dueño recurrente del profeta prepara un camino relacionado a los palacios guerreros insurgentes mostrándote que somos diferentes inteligencia de voz, no como tú no y tampoco vos con tanta polución, mis historias se alimentan con tanta corrupción, mis historias se acrecentan las mentes ignorantes de violencia los miran como raros por la calle los raros son el nuestro en este valle el jefe de la iglesia, viviendo en la opulencia miseria y delincuencia, primera sala con frecuencia y ten paciencia, dice se dan la media vuelta y se malvicio sistema educativo, acomplejable al gobierno no le gusta recordarte los errores del pasado pero es así, que lindo teletón y salida fino a México decir que nuestra droga y recibimos con aplausos las derrotas de la puta selección aún no lo creen, la gente lo que mire es alabar telenovelas que el invento y se debe ver no vayas disfrutando que te creces por tu pueblo soñando con ser bueno artistas de juguete que dominan el ambiente que entienden a la radio y guste el show del presidente queremos aprender y respiren las aspiraciones del saber prohíbe nuestros libros si tenemos ganas de leer e imponen la ley seca con el tiempo debe ver que va a pasar, que va a suceder, que no saber vaya con claridad, pero es la realidad que es que a pesar de todo, Chile está en unicidad y es que luego en el pasado te pido una pieza con la gente La historia de un hombre que protegió a los pobres y lutó contra la injusticia. Y se levanta la parte de sus ojos en los ruidos y me pasa en su tierra, ¿ok? El ministro surto. Esto sería más bien a mí. Quiero escuchar un primer dos momentos en los dientes. Dice, déjame, déjame. Y entra la gente por ahí. Dice, déjame, regreso, el rey progresista, que lo llevan comoate tranquilo, a lo alguien que sobe en hands-on, Y a lo caras de keptato a cargar hume, orni de Descartes cholesterol, una nación fecha por ahí, y se van a seguir 말� in los ruidos. Dice, déjame, regreso, el rey IMSIQTON, hoy vamos azzledcho, vamos a ir muy goedNE, a la出來 baile, MECKEL. Dice, déjame, safety. Dice, déjame, la verdad es un juego que abal la casa y todos insights. y 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